Cinco, a ver cómo nos van. Bájate, bájate para abajo. Los del 25, ahí está el otro. Estos son de los amarillos. El primero también. Son de los amarillos. Este está como refuerzo. Está como refuerzo en caso de que... Algo, pero acá está el otro. Más que hay un cochinero, pero... Así es esto de los gallos. Ahí está otro. A lo mejor se mete el 25. Pero más probable es este. Para el 25. Está todo, trae una garrona en el cuello. Pero no era nada. Yo pensé que estaba cortado, pero no. De la vez que lo jugué hace poco. No, nomás está todo pelón el güey. Pero no, no traía nada, nada cortado. Estaba todo lleno de sangre, pero... De la garrona decidieron, pero no lo cortaron. Estos son también, pero estos se van a jugar aparte. Ahí está otro. De los que pueden jugar el 25. Un coban. Un coban limpio. Y otro amarillo. Este sí va a jugar el 25. Este sí, porque ya lo jugué el otra vez. Así como se fue, regresó nomás con las plumas quebradas. Vamos a volverlo a meter. Chingueso, madre, a ver qué sale. ¡Nos vemos!